Todos los hombres son iguales, caen redonditos cuando se trata de comida. Ay, Nachi, Nachi, loquito, te volviste a peruar mi asesina. Espérate que pruebes el resto. ¡Oye, tú! ¿Cuándo te regresas al monte? ¡Nunca! Ya te he dicho, yo me voy a quedar aquí para siempre. Además, el Nachi me ha contratado con cama adentro. ¿Nachi? ¿Quién es Nachi? Don Miguel Ignacio, pues. ¿Por qué haces esto? No, eres mala, Adi. ¿Quieres arruinarme? ¿Por eso quieres estar cerca de mí? ¿Qué planeas? Dime. Oye, tú no te das cuenta, ¿no? ¿De qué tengo que darme cuenta? ¡Sonsu eres! ¿Por qué crees que me he quedado aquí tan cerca a ti? Porque te amo, pues. Te salvaste, Charapita. Pero no te preocupes, para la próxima será. Tú no me amas. Tú no amas a nadie. Tú eres una mala mujer. Eso es mentira. Yo nunca te he podido olvidar. Tú eres el amor de mi vida. Puras mentiras nomás me dices. Además, ya te he dicho que yo a ti no te quiero. Yo le quiero a mi Tere. Es mentira. Tú nunca te vas a poder olvidar de este cuerpo fogoso que te vuelve loquito. Ya me he olvidado, ya. A ti no te quiero, entiéndelo. Yo sé que algún día me vas a extrañar y me vas a pedir que vuelva contigo. Ya vas a ver, ya. Ya, ya. Así esperando nomás. Quizá te vas a dar cuenta demasiado tarde. Yo voy a encontrar un hombre de verdad.